¡Hola, buenas queridos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Magnetic Vamos a continuar El otro día llegamos a Liga Pokémon Y vamos a enfrentarnos a los primeros líderes del alto mando Así que lo he dicho esto Vamos con el vídeo Pues ya que estamos tal cual lo dejamos antes de entrar justo a Liga Pokémon Vamos a hablar con esta gente a ver que nos dice Hace muchos años que nadie venza a la campeona Valeria El día que alguien consiga arrebarle Arrebatarle El título de campeona será un día histórico El paso por el mal victoria ha sido duro Pero al fin he conseguido llegar Antes de escribirme voy a aprovechar para conocer Otros aspirantes por aquí Por cierto Núcleo Núcleo, no célula Núcleo cigarde Ya, creo que he encontrado ya dos Que no sé Que son ¿Qué diferencia hay de núcleo a célula cigarde? No tengo ni idea El otro día Encontramos un huevazo de cosas Eh... Cero, cero, nada Núcleo cigarde Supongo que necesitaremos los núcleos para poder cambiar de forma No tengo ni idea No tengo ni idea de cómo va esto Vale, dicho esto Vamos para adentro Y a ver qué pasa aquí ya ¿Qué nos cuentan? Ahí está Hay cositas ¡Flogar! ¡Ya has llegado! Bien, en cuanto me enteré de que estabas a punto de llegar a la Liga Pokémon Llame a Daren para preguntarle Cómo había ido todo el tema de Isaac Y entonces me comentó que ya estaba todo solucionado Y que estabas de camino Aquí Solo hemos venido a desearte toda la suerte del mundo, Flogar El día que inicias tu aventura Estaba seguro de que llegarías muy lejos Y veo que no me equivocaba Ahora ha llegado el momento de que demuestres todo lo que has aprendido Que no ha sido poco Y recuerda que nosotros te estaremos esnioando desde fuera Eres más que capaz de conseguir el título de campeón ¡Hola, Flogara! Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos Al igual que Fresno También quería felicitarte por haber llegado hasta aquí Es una hazaña con la que muchos entrenadores han asesinado Y muy pocos han podido cumplir Por cierto, antes de irnos quería comentarte una última cosa ¿Recuerdas el laboratorio secreto que escondí en secreto cuando trabajaba para Isaac? La policía ha terminado de investigarlo Y ha decidido que podemos quedárnoslo para realizar nuestras investigaciones Así que si algún día estás libre Podrías venir a echar un vistazo Bueno, será mejor que Francis y yo nos vayamos No queremos entretener de más Mucha suerte a la Liga Pokémon, Flogara Te veremos por la tele ¿Vale? También, bro, tomándose especializada en un tipo elemental Lo único que me acuerdo es de Lucio Creo que utilizaba Pokémon de tipo eléctrico ¿Vale? Voy a pillarme unos cuantos caramelos Porque no sé a qué nivel están Ven con el mismo equipo No voy a cambiar de equipo Ven con lo mismo, con lo que tengo Para adelante Y calla suerte Ya digo, no sé a qué nivel están Los tengo al 70, 71 más o menos Si hay algo más, pues bueno Le tiramos unos caramelos y fuera Lo que no sé es si puedo llevarme pociones y movidas ¿Recuerda movimientos? Sí ¿Hace ello? Hay que recordarle ¿Os relajo? No relajo, ¿no? Empapar Empapar para convertirlo en tipo Agua, quitamos surf Dejamos Spora Vale, el resto está bien Ahora me interesa Porque otra vez pillamos MTs Aquí ya pillamos Garra, dragón, danza, espada Y tirremoto Tiremoto puede Mikel Me interesa, ¿eh? A ver, ¿a qué rápido lo voy a quitar? Pues creo que soy más rápido que nadie Bueno, no soy tan rápido Cabeza y hierro me viene bien ¿Para qué? ¿Para qué? Fuego eléctrico, agua Me voy a quedar con terremoto Que fuego eléctrico lo pueda hacer daño Con Cibor Cabeza y hierro Me quiero ataque rápido, venga Creo que puede ser más rápido que nadie Moivain te voy a prenderlo Pero creo que Moivain se va a quedar con lo que hay Y luego anza, espada No puede nadie Vale Vamos con lo que vamos Vamos a curarlo primero Nos enfrentamos a una liga Que va a ser bastante dura Voy a comprar aquí cosas Ya digo, ya se acabó el bloque Y ya podemos comprar Hiperpociones Por ejemplo Vale, con eso Y el resto lo dejamos Vale Y nos vamos para arriba He intentado enfrentarme al alto mando Pero no he conseguido ningún resultado Los cuatro miembros son demasiado fuertes para mí ¿Cuántos revires tengo? Cuatro Vale, los tres revires máximos Siete Creo que voy bien Te digo, no estamos en bloque Vamos directamente a A jugar normal y corriente Lucio, Tizoc, Laila, Celina Conozco a los cuatro miembros de alto mando De vez en cuando me cruzo con ellos por aquí Echamos el rato charlando De cierta manera se podría decir que son amigos míos ¿Te cuento algo? Sí Lucio es una persona muy carismática Es un gran amante de los combates Pokémon Le gusta mucho ir a la moda Además es el líder del recinto Batalla Así que si algún día te pasas por allí Podrás combatir contra él Si comete ciertas pruebas Lo que no me queda claro Se trata de un hombre o una mujer Y no me dice qué Pokémon tiene Tizoc ¿Has oído hablar De la guerra de tribus Que hubo lugar en la jungla siglos atrás? Tizoc es el jefe de una de las tribus Que lucharon aquel entonces Sin duda se trata de una persona con carácter Que se ha habido gestionar bien a su gente En una época tecnología como la que vimos hoy No sé cómo puede vivir todavía Tan antigua de las tribus del sur Tú puedes aguantar unos horas Sin consultar el teléfono Y esa gente lleva así toda su vida Vale, no me dicen nada más Vale La desafía consistirá en realizar Cuatro enfrentamientos contra el alto mando Y finalmente el último combate Contra la campeona Único requisito Es las ocho medallas Vale Todo está en orden Una vez te dentro No podrás abandonar el desafío Hasta que consiga la victoria Participamos Este ascensor te llevará a la sala Donde se encuentran Los cuatro miembros del alto mando Puedes combatirlos En el orden que quieras Cuando hayas derrotado Los cuatro miembros del alto mando Podrás utilizar nuevamente Este ascensor Para llegar hasta la campeona Que tengas suerte Vale Planta Eléctrico Volador Y hada Planta Vale, planta Vamos bien con estos dos Eléctrico Vamos bien con Miquel Volador Vamos bien con Jesús Hacin también Y Moivine Y hada Hada no vamos bien con nadie Contra hada no vamos bien con nadie Con Miquel Con cabeza hierro Oh, espérate Era efectivo contra hada Era efectivo contra hada El El cibor Voy a sacarme la tabla Porque creía que la recordaba Pero hay cosas que no recuerdo Creo que era poco eficaz contra hada ¿Dónde está esto? Aquí Vale, contra hada es eficaz Con lo cual Apuro Miquel Vale, vamos a por el planta primero Con Jesús Hacin Con acróbata Ya está Venga, va Uf Vale, venga Pero bueno, Flogara No esperaba encontrarte por aquí Hacía mucho tiempo que nos veíamos Bueno, ya me conoces Me llamo Tizok Y soy uno de los cuatro miembros del alto mando ¿Os recuerdo el momento en el que nos conocimos? Estábamos en el templo de Lirio Junto a la estatua de Celebi Fue entonces cuando apareció Taiyari Y te contó toda aquella historia sobre dicho Pokémon Me contó que tuviste un encuentro con él Y pudiste viajar al pasado Por suerte, sea lo que sea que hayas visto No ha ocasionado ningún cambio negativo O al menos de momento Todas las tribus de la jungla Nos asustamos pensando en que volvería a desencadenarse Otra guerra por culpa de Celebi Pero por suerte no ha afectado en nada a nuestras tribus En fin, me callo ya No has venido aquí a hablar Sino a combatir Prepara tus Pokémon No me voy a contener Atiramos a Ivain Joder, ¿qué he dicho tú el Tizoc? Voy con el Lemmy Mirad que había sacado el Lemmy de primera 73, ¿eh? Maquinación ¿Vale? Esferural debería reventarlo Aguantado Aguantado, ¿eh? Lo va a curar Estruendo es que a ser roca No le va a hacer mucho daño Aguantando esferural con maquinación Dos veces seguidas, tío Joder Algún crítico o algo Vale Me ha tirado un tramparrocas Es un problema eso Apuro estruendo A ser bicho me va a joder Jesús Hacien Me hace un crítico, tío Ah, que está un PS Está un PS No lo he visto No estaba claro Me va a hacer el risco demoledor Vale, me le va a matar Va a aguantar Bueno, puedo hacer cola férrea Soy más rápido La fallo ¿Cómo sabía que iba a fallar? ¿Cómo sabía que me iba a fallar? Saca el enemigo y me lo mata Así yo con latigazo Me lo va a reventar también Voy a sacar el propio moda vine Es que son cuatro niveles Tengo que levear, ¿eh? Lanza espada Tengo que curar aquí Vale, perfecto Con la enredadera Latigazo Creo que no me mata Ataco yo antes No lo mata, tío No falles, tío Con lupa, tío Un 5% Seillo Creo que ataco antes Y lo mata Vale Aquí tengo la movida De que puedo echarle Empapar Ataca antes Bomba Lodo Vale Me revienta Vale, he convertido en tipo Me mola empapar, ¿eh? Me mola empapar Igual aquí la he liado Vale Uf Bien, Miquel El problema es que ya Perrozón Contra acero soy efectivo Vale Púas, ya tarde Está muerto Vale Es complicado, ¿eh? Esto es lo que Poca broma Es complicado Muy complicado Tienen buenos bichos Hay que venir Claro, para el lo que Hay que venir con la cabeza Sabiendo con Qué líderes son Qué Pokémon tiene y tal Tenía razón Cuando me dijo Que llegarías lejos Dominas muy bien A tus Pokémon Estoy seguro Que conseguirás lograr Todos tus objetivos Vale Sin duda Eres alguien A tener en cuenta Estoy seguro Que eres capaz De mucho más Y me alegro Ahora continúa Tu siguiente miembro De alto mando Te está esperando Vale Hay que ir curando Y tal Igual Yo creo que esto es lo que No me lo llevo a pasar Creo que esto No llego No llego No llego Ni de coña Es difícil Vale Y ahora Hiperpociones Para todo el mundo Aquí voy a gastar Las pociones normales Y la superpoción Vale Ahora vamos a por lo eléctrico Que su fácil aguanta Lo he dicho Voy a subir hasta el 75 Porque están leveados Vamos a meterle 5 levels Están a 75 ellos Con lo cual Lo vamos a igualar Por lo menos Vale Que sea la batalla Un poco más pareja Este lo malo Es que tiene muy poca defensa Pero tiene una brutalidad De velocidad De ataque Vale Ahí Me sirve Vale Lo he dicho Eléctrico Con lo cual Me interesaría meter Tierra por aquí Es que me queda Ada y volador Vale Creo que voy a por el volador Primero Voy a por el volador Para tener a Moivain Con el risco Y luego ya Cuando acabe el risco Le meto el terremoto Voy a volador Lemmy Dime que tiene Siniestro ¿Verdad? Es pero La haría destruendo No me vale para nada Vale ¿Por qué meter aquí Un aventis Un rayo de hielo? Vale El generado no me vale para nada Solo para meter Empapar Y generado Si le puedo meter rayo Espérate Si puede meterle rayo No puede Miquel puede Pero es físico Y Lemmy puede Me quita el arido Metemos rayo Ya ves Y luego ya digo Rayo y hielo No está mal Si eso Yo creo que con Lemmy Jesús Hacin y Moivain Me vale Y si hacemos esto Meter a Lemmy Lemmy maquinación rayo El imán El imán no lo tiene El otro El imán tiene que estar por aquí ¿No está el imán? Tiene el imán Y tengo acróbata No he caído yo en eso Vale Ahora si que me viene bien Meter el imán en este Vale 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 Venga Vamos con lo que hay Vámonos Vamos Vamos Saludos Aspirante Te doy la bienvenida A Liga Pokémon Me llamo Celina Y soy considerada Como el miembro De alto mando más fuerte He dedicado muchos años De mi vida Entran duramente Mis Pokémon Sin importar La hora del día Ni las condiciones meteorológicas A una entrenadora De verdad Como yo No le importa Como sea en proceso Lo único que me fijo Es en los resultados Y tú en que te fijas Hazmelo saber Con un combate De éxtasis Vas a sentir El viento cortante De mis Pokémon En guardia Vale Seguramente tengo Uno de estos Rayo no le va a entrar Braviario Maquinación A la Ural Estudios críticos Rayo Atacamos antes Va Fuertísima El Celural Más rayo Si tiene el pavo Este Crobat Es más rápido Que yo seguramente Con Gema Ah pero si tiene Gema No hace tanto daño Es un pequeño fallito Meterle Gema Con Acróbata Con Acróbata Hace más daño Si no tiene objeto Si tiene objeto Y lo gasta Al Keops Le puedo meter El Celural Pero le voy a meter El Rayo Aguanta con la banda Aguante Paralizado Lo va a hacer Restaurar todo Lo dejamos tonto Lemmy es brutal Si me entra A todos los ataques Me sobra Jaulucha Aquí si tenemos Problema Y creo que voy a cambiar Ahora Voy a meter a Hasus Hacin Porque no quiero que muera Acróbata todo Con Gema Poco daño Y yo voy con Placaje eléctrico Le tenía que haber metido El Colmillo de Rayo Porque Placaje eléctrico Lo va a matar Pero le voy a hacer Pupa Mucha Ya no puedo Meter más Placajes eléctricos Gliscor Voy con sello Perfecto Y ahora imagen Me va a hacer más daño Pero yo directamente Con Ráfaga Pompas Vale Hecho Súper fácil Vale Alto Mando Súper sencillo Tienes Vuelta 0 Sin duda mereces Tener una oportunidad De la campeona Fácil Muy fácil Pueva gente había conseguido Derrotarme Muchos me consideraban Un muro infranqueable Capaz de evitar Que los aspirantes Acerquen a la campeona Pero tú lo has conseguido Pero tú lo has conseguido Te deseo suerte Contra los demás Miembros del alto Mando Vale Entonces Nos quedaría El hada Que va a ser el último Eléctrico Vamos a tirar Vaya Llevamos 20 minutitos Justito Vamos a meter Cosas de tierra Terremoto Que lo puedo aprender Ya ¿Puede Moivine? Pues Moivine Apréndeme terremoto Quitamos risco Demoledor Que ya Es que de cara Risco a quien hace daño A hielo Ya tengo No tengo nada de fuego Tengo un acero por ahí Y lucha Quitamos risco Y metemos terremoto Nadie puede aprender Más terremoto Y en principio Ya está La temblor Por si acaso Nada No tengo tierra Viva Vale Vamos a por eléctrico Y vamos a Puro Moivine O Mikel Y le damos La tierra Le damos La tierra Le damos el objeto De tierra Tierra fuerte Tierra viva Tierra arena fina Arena fina Metemos revestimiento Y metemos arena fina Vale Y curamos Ya digo gimnasio O sea Gimnasio Eh Perfecto No hemos muerto Vamos con Mikel 100% Le podría ir también A la elegida Pero bueno Yo creo que vamos Viendo terremoto El problema viene ahí Pero bueno Ahí le metemos Claro El problema es que Lo eléctrico Me hace mucho daño Pero bueno Directamente eléctrico No hace falta terremoto Soy tontísimo ¿Por qué le he metido terremoto? Bueno Por si acaso Me vale Vaya Pero ¿Qué tenemos aquí? Una joven promesa Dispuesta a hacerse Con el título de campeón Disculpa Permítame que me presente Mi nombre es Lucio Soy miembro del alto mando Más fabuloso Que vas a conocer jamás ¿Qué pasa? ¿No te has deslumbrado Con mi belleza? Jóvenes Nunca seréis capaces De entender mi estilo En fin ¿Qué se le va a hacer? Por cierto ¿Te apasionan los combates Tanto como a mí? Si es así Creo que deberías hacer Una visita Al recinto batalla Es el lugar perfecto En el que ponen a prueba Tu destreza en combate ¿Adivina quién es La persona propietaria Del sitio? Exacto yo Así que si un tienta Me te dice Nos veremos por allí Merece mucho la pena Pero bueno Que me voy por las ramas Estás aquí Para demostrarme Tus habilidades en combate ¿No? En ese caso Te demostraré Que mi estilo es superior Adelante Vale Pelita Ya digo El estuco me hace mucho daño Al robot No me acordaba Así que voy a ir A puro brazo robótico No hay objeto Que mejore Ataques tipo robot Tipo tal Lanturn Vale no resiste Brazo robótico Revienta Aguanta Tío Estoy muerto Vale Va a curar Ya lo mata De un golpe crítico La prueba de Miguel Es que tiene muy poca defensa No aguanta nada Debería ser más rápido Pero yo no sé Si la última vez no era más rápido Es más rápido Sofoco tiene Doble maquinación Doble maquinación Y a este le meto Una esferural Vale Con doble maquinación Creo que me hago a todos Y a puro estruendo Creo que con doble maquinación Pañuelo, seda y estruendo No tengo ni que pensar No tengo ni que pensar Vaya Me cago a ese Me mata Uh Ah Que mala suerte Tío Vale Si me hace falta La roca Vale Aquí estoy un pelín jodido Fuerza lunar Lo va a matar Tiene sofoco Voy con sello Empapar No lo aguanto Apuro Moabine Terremoto Ya está Es el último Terremoto Y me sirve Vale Complicado O sea era complicado Ya digo El Eevee Está bien Pero Uff Defiende muy poco Me ha encantado La forma en la que combates Con otros Pokémon Desprendes una aura carismática Que hace que tu estilo Sea único Entonces bien era buena Ahora debes continuar Los demás altos mandos Te esperan recientemente Vale pues hecho esto Dejamos aquí el episodio Y mañana Hacemos el cuarto alto mando Y a la campeona Pues hasta aquí el video de hoy Muy bien el episodio Hemos derrotado los tres primeros altos mandos Muy parte poco más que decir Gracias por ver el video Espero que os haya gustado Si así ya sabéis que lo agradece mucho Comentadme que os ha parecido Compartid este video con todos vuestros amigos No olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que es que subo un nuevo video Y nos vemos en el próximo video de Pokémon Magnetic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!